Música Mirá, realmente yo me sentí muy contento cuando me invitaron a participar porque parecía que es una buena manera de acercarse a quienes en un futuro van a ser los que traten de expresar hacia la sociedad lo que nosotros hacemos en el laboratorio así que colaborar con esto me pareció que era una obligación y un gusto y después al terminar creo que mi presentado es realmente muy satisfactorio por ver a tanta gente, tantos chicos jóvenes interesados y que bueno, es como poner un granito más de arena en lo que para uno es, para mí por más es muy importante y es llevar a toda la gente lo que nos hace en el laboratorio como buena periodista y comunicadora, todo el espacio que se habla para poder comunicar, debatir y ver qué es lo que se puede hacer, siempre me parece buenísimo y creo que estuvo muy bien organizado, fue dinámico, así que espero que se haya quedado todo contento para mí deberíamos prepararnos para una segunda etapa del periodismo científico en la Argentina que es el primero, yo diría que la primera tuvo por objetivo contarle a la gente que la ciencia es importante y de alguna manera intentar convencerla de que la ciencia es importante creo que esta segunda etapa tiene como objetivo involucrarlos y hacerlos tomar partido en un futuro, en las decisiones que se tomen en relación a la ciencia que las van a afectar a todos, a todos los habitantes de la Argentina y si están informados pueden participar de un debate y el día de mañana poder tener foros en los que discutamos queremos energía nuclear o no, queremos clonación genética o no queremos métodos de fecundación asistida donde haya una selección del embrión según su capacidad, su color de pelo o lo que sea bueno, hay una cantidad de temas enormes que una sociedad madura debe debatir ese debate debe incluir tanto a los políticos, a los tomadores de opinión como a la sociedad en general, a los estudiantes, a todos porque todos finalmente vamos a terminar siendo afectados por esas decisiones si logramos que la gente se interese y se informe luego podemos generar ese debate creo que esa es la función que tenemos como periodistas científicos en este nuevo milenio gracias gracias gracias